8 semanas se han jugado en la NFL y hay 4 equipos que siguen invictos, se tratan de los Patriotas, los Bengalíes, los Broncos y las Panteras. Peyton Manning empató un récord de Brett Favre con 186 victorias en la temporada regular y los Broncos 29 a 10 le ganaron a los empacadores de Green Bay que por cierto le quitaron lo invicto.